Contigo aprendí Que existen nuevas y mejores emociones Contigo aprendí A conocer un mundo nuevo de ilusiones Aprendí Que la semana tiene más de siete días Hacer mis contadas alegrías Y a ser dichoso Yo contigo la aprendí Contigo aprendí A ver la luz al otro lado de la luna Contigo aprendí Que tu presencia no la cambio por ninguna Descubrí Que puede un beso ser más dulce Y más profundo Que puedo irme mañana mismo de este mundo Las cosas bellas Ya contigo las viví Y contigo aprendí Que yo nací El día en que te conocí Descubrí Que puede un beso ser más dulce Y más profundo Que no puedo irme mañana mismo de este mundo Las cosas bellas Las cosas bellas Ya contigo las viví Y contigo aprendí Que yo nací El día en que te conocí La vida en que te conocí ¡Chau!